Y eso se ha convertido en algo que la obsesiona a ella y a su pareja y que hace que sea tremendamente infeliz. Y por eso nos ha llamado. Ella es un cañón de mujer, ya la vais a ver. Pero bueno, dejo este mensaje en el contestador. Hola Toñi, soy Eva Burgos de Granada. Llevo junto a mi pareja 15 años y también intentando ser madre 15 años. Tras varios tratamientos de fertilización con mal fracaso, pues no hemos conseguido nuestro propósito. El tema de ser madre, pues la verdad es que me hace que una parte de mí no sea totalmente feliz. También me siento muy frustrada porque el hecho de ver a bebés con sus madres, a mujeres embarazadas, pues a veces me crea ternura y otras veces me crea dolor. Estoy empezando a perder la esperanza de conseguir este sueño, porque la verdad es que para mí es un sueño. Y por eso pongo este llamamiento, porque necesito vuestra ayuda. Muchas gracias. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Eva Burgos. Ahí está Bruno, ¿quieres darle un beso? Bienvenida. La señora Luisa tiene... ¿Qué ha pasado? No, que se ha colado. Ah, ¿se ha colado alguien del vecino de al lado? Está ahí Mar Vega preparando el programa. Bueno, ¿qué te pasa a ti con esa cara, esa sonrisa, esos ojos? ¿Qué te pasa? Siéntate tranquila, no te sientes como si esto fuera la consulta del médico. Vale. A ver. Bueno, pues creo que como cualquier mujer quiero ser madre y llevo muchísimo tiempo buscándolo, entonces eso me apena mucho. Soy una mujer muy alegre, hago de todo y siempre estoy inventando, pero el hecho de no ser madre me deja muy descolocada. ¿Qué edad tienes? 36. Estás a tiempo de todo, ¿no? Bueno. Cuéntanos qué pasa. Lo que quieras contar siempre, ¿eh? Sí. Bueno, hemos tenido varios tratamientos de fertilización y al final no ha salido bien. La última vez ha sido hace un par de meses. Una prueba a mi marido y ahí me han dicho que no puede ser. Que no puede ser definitivamente. Definitivamente. Porque uno de los dos no puede. Sí. Vale. ¿Muy enamorada? Muchísimo. ¿Hasta arriba? Hasta arriba y más allá. ¿Cómo se llama él? Fernando. Pues háblame de... Mira, Fernando. Oye, Fernando, anda por aquí. Mira, Fernando. Escúchame, ¿cómo os conocisteis? Bueno, pues de una manera muy tonta. Bueno, su hermana era amiga mía y me dijo, mi hermana se ha comprado un coche, ¿te vienes? No sé qué, lo vemos. Vale. Y nos presentó y lo primero que me dijo fue, ¿te gusta mi coche? Y yo, pues no. La verdad es que no. Fue una manera muy rara, muy rara, muy rara de empezar. Mira que he probado yo coche. El coche era bonito, ¿vale? Pero no me llamaba la atención el coche, me llamaba la atención él, no el coche. Tenéis una diferencia de edad notable, ¿no? 16 años. Bueno, no se nota nada. Yo pensaba que él te llevaba por lo menos 40. No. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues vamos a hacer 16 años. 16 años. 16 años, ¿cuándo lo conoces? ¿Qué edad tienes? Que yo soy malísima. 20 para 21. ¿Y desde el principio estáis intentando ser padres, los dos? Desde casi el principio, por lo menos yo. ¿Por qué se ha convertido...? ¿Cómo lo vives tú? A mí me interesa que me cuentes tú. Porque él es padre de una niña. Él esa faceta la tiene cubierta, ¿no? A ti es la que realmente te está afectando. Bastante. Bueno, pues soy de familia numerosa, siempre he estado rodeada de niños, además he estudiado cosas relacionadas con los niños. Y bueno, pues es que incluso me he disfrazado de embarazada. ¿Te has disfrazado de embarazada? Sí. Y bueno, he tenido dos abortos, pero que tampoco los he sentido, porque han sido momentos de mi vida en los que no me los esperaba, tampoco. Y nada, y... ¿Estás en un momento en el que te molestan los embarazos de los demás? Sí. Y acabo de tener uno muy cercano, que a esa persona la adoro con locura, pero no he estado con ella esos nueve meses porque me ha hecho daño. Pero la quiero mogollón y ella lo sabe. ¿Lo has hablado con ella? No. Solo sí. Incluso hemos visto al niño recientemente y no he sido ni siquiera capaz de cogerlo. Bueno. Pero tú sabes que eso no es normal. Ya. Sobre todo porque seguro que lo cojo y pasa todo, pero no he sido capaz. Un momento... Y mira que tanto a ella como al niño, como a todo el mundo, yo lo adoro, pero... Eva, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? Cuéntame. Bueno, tengo una empresa de repostería creativa. Uy, ¿de las tartas esas maravillosas? De esas tartas maravillosas, que engordan tanto. Pues de esas. Ay, que la gente se le ocurre montar unos negocios que yo no lo puedo entender. Y a dieta. Y a dieta eterna, como yo, claro. Sí. Pero yo, gracias a Dios, no tengo una repostería, tengo un programa de televisión. Y además tengo otra empresa de modelos, una escuela de modelos, que se llama como yo, Eva Burgos. ¿Pero modelos de todo tipo? ¿Modelo curvy o qué? Modelos de todo tipo. Además tengo una franquicia que se llama Miss Curvy España. Sí. La he hecho yo, porque yo decía que la moda, ¿por qué tiene que tener talla? Y la verdad es que me estás... Vienes buenísima y modernísima, ¿eh? Todavía estoy gordísima también. No, 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 no lo estás. No. Ese término es un término muy feo, muy peyorativo, que no te lo voy a consentir. Vale. ¿Vale? Vale. Yo me cambiaba ahora mismo por ti con esa cara que tú tienes. Ni una ruga perfecta con esos ojos tan azules y tan bonitos, ¿eh? Bueno, ya me están saliendo patillas de gallo por aquí. ¿Hasta qué punto tienes un problema con el tema del embarazo, Eva? ¿Hasta qué punto sabes tú que esto tienes que superarlo? Porque si no, no vas a ser feliz. Es que es un punto muy complicado. A ver, cuéntame. Bueno, que sí es verdad que estoy muy, muy dolida porque no he sido capaz de estar esos nueve meses, que seguro que a ella le hubiese encantado que estuviese. Dile algo, si seguramente te está viendo. Seguro que me está viendo. Seguro, seguro, seguro. ¿Cómo se llama ella? Merche. Pues dile lo que quieras a Merche, ese es el momento. Merche, que lo siento mucho, pero no podía, pero quiero que sepas que te adoro. Para mí eres mi hija y siempre lo serás. Desde ahora, seguro, no te preocupes, que voy a coger a tu bebé, ¿vale? Hay muchas mujeres que te están entendiendo. Bueno, yo tengo muchísimos casos. Bueno, yo soy una también. Yo he intentado ser madre y no he podido. Por ahora. Yo no me... Y tengo 43 años y yo no he perdido la esperanza. ¿Tú has perdido la esperanza? ¿Por qué? Porque no pienso en tener hijos de otra persona. Pienso en tener hijos de mi marido. ¿Y tu marido no puede? No. Esa es la clave del asunto. O sea, ¿tú no concibes otra posibilidad de ser madre que no sea...? Es que tendría que conocer a la persona que fuese el donante. ¿Por qué? Porque soy muy cuadrícula para esas cosas. Yo pienso que tiene que ser una persona tan inteligente como mi marido, tan real como mi marido, que tenga las mismas cosas que él. Oye, ¿tú sabes una cosa? Mi padre y mi madre, el mismo padre, la misma madre. Tres hijas diferentes. Cada una diferente, pero diferente. Y luego le tocó el petardo que fui yo, que no me parezco a nadie. Y mi madre se ha llevado toda la infancia diciéndome, ¿y a quién te parece? ¿Tú crees que tú vas a fabricar una persona igual que tu marido, con las orejas de tu marido? Uy, con las orejas. Tienen que traer las orejas. Las orejas azuritas tienen que ser. Haz de un esclavo. Oh, que equivocas, que estamos equivocas. Sí. De hecho... Bueno. De hecho, yo creo que... Me alegro. Me alegra una barbaridad haber escuchado eso de ti. Porque si esa es la razón, entonces ya no hay razón. Para no ilusionarse y poder ir un poco más allá. Porque lo mejor que tiene tu marido, yo no lo conozco, pero trabajo con personas desde hace muchísimo tiempo. Y lo mejor que tenemos las personas no viene en la genética. Viene en la mochila que se ha ido llenando en las experiencias de vida. Lo que es tu marido es lo que él ha ido viviendo y adquiriendo. Y eso él lo puede transmitir perfectamente a vuestro hijo. Eso no viene. Todo eso no viene escrito en una célula. No viene. Por suerte. Porque si no, seríamos todos iguales. Sí. Entonces, eso que tú quieres de tu marido, se lo podís dar perfectamente en una educación con amor y con aceptación. ¿Y tu marido qué piensa de eso? Se lo vamos a preguntar, ¿eh? Se lo vamos a preguntar, ¿eh? Claro. Se llama Eduardo. Fernando. Hoy, Fernando. Me vas a hacer sentarme, ¿verdad? Sí. ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Qué mujer más guapa tienes, eh! Más inteligente. Pues la verdad que sí. Bueno, tú eres padre, ¿no, Fernando? Sí, soy padre. De una niña que ya te ha hecho abuelo muy fuerte. O sea que tú la necesidad de ser padre la tienes, o lo haces por ella, o ¿cuál es la historia? Hombre, me gustaría hacer esa parte de la familia completa ya, que digamos que nos falta ese lado. ¿Qué es lo que te enamora de tu mujer? Está emocionadísimo, ¿eh? Sí. Hoy yo veo un tío llorar y ya... La frescura que tiene. Vale. Te dice las cosas directas, no vas buscando la revuelta por ningún lado. ¿Por qué lloras? Dime por qué lloras. Ah, me emociono, me emociono. ¿Esta situación os está afectando a la pareja, Fernando, o no? Un poco, sí. Lo que pasa es que siempre estoy ahí y venga, no te preocupes, ya se podrá de otra manera, si no, pues, durante, y ella no lo quiere, pero vamos. ¿A ti te importaría, o sea, tú, tú, te importaría tener un hijo que biológicamente no fuese tuyo, pero que tú estás en ese embarazo, en ese parto, siendo su padre desde el primer día? Pues a mí no me importa, estoy con él, en que ese hijo lo haces tú, lo crías tú, y es lo que tú le des. Cuando hablas con gente que no ha conocido a su padre durante toda su vida, dices, padre no es el que lo hace, padre es el que lo cría, lo educa, lo sufre, el que no duerme por las noches porque el niño está malito, ese es el padre, ¿no? El que lo cría, ¿no? El que lo cría, es el verdadero padre. ¿Tú estás dispuesto o no? Yo sí. Hacéis una pareja preciosa, ¿eh? Sí. Escúchame. Te escucho. Rubia. ¿Tú no contemplas otra opción en la vida? O sea, yo quiero saber, ¿tú has venido aquí con qué historia? ¿Ayudarme porque yo ya he renunciado a ser madre a ayudarme a superarlo? ¿O ayudarme a ver otras posibilidades de ser madre? Yo lo tengo que tener claro para irme para un lado o para otro. No voy a tirar la toalla, otras posibilidades si la hay. ¡Uy! Hemos acertado. Esto también. Porque la persona que viene a continuación a hablar contigo te va a decir que ser madre no tiene nada que ver con la genética, ¿vale? Que tiene que ver con un sentimiento y con otra cosa. Pero antes de conocer a esa persona quiero que escuches a Bruno. ¿Qué le decimos? Pues que si realmente esa es la idea que tienes y es el sentimiento, no dejes que una creencia, el hecho de que sea algo biológico o no, condicione vuestra felicidad. Tu vida es esta, tu presente es esto. Y la vida que tú quieres vivir solo la puedes construir tú. Vas a dejar que una cuestión de tipo biológico, vamos a decirlo así, lo condicione. Si tienes la oportunidad, si tienes la oportunidad de construir una familia bonita y ampliarla, ¿por qué te la vas a negar? Permítetelo. Esta vida es tuya y mereces una vida plena. Eres una mujer además emprendedora, luchadora. No te lo niegues, mujer. No te lo niegues. Mira, Magdalena, la persona que se va a sentar ahí sabe lo que tú sientes. Estuvo los mismos años que tú intentando ser madre. Con su marido. Y no lo conseguía, no lo conseguía, no lo conseguía. De repente un día, eso no te puede pasar a ti porque ya te han dicho que es imposible, pero bueno, se relajó. Ella empezó los trámites de acogida para ser madre de acogida. Se relajó y se quedó embarazada. Eso le ocurre a muchas mujeres. Tuvo dos hijos biológicos. Y a pesar de eso dijo, bueno, yo ya que había iniciado un camino, no quiero dejar ese camino. Bueno, en total ha sido madre 12 veces. Con hijos de acogida. Y le vamos a preguntar con quién de ellos ha sido más feliz. Magdalena Castillo. Bueno, ha venido con una cosita así. De acogida que yo, porque hay dos vigilantes jurados en Canal Azul. Si no, me la metía en la mochila. Bienvenida Magdalena. Gracias. Tengo que decir antes que nada que Magdalena es la hija. ¿Os acordáis en ti en arreglo de la señora del loro? Que llamó pidiendo un loro. ¿Cómo está el loro? Estupendamente. ¿Y tu madre cómo está? Mejor todavía. ¿De dónde viene Magdalena? Yo vengo de Esponjirola, pero soy de Niebla. Claro. Soy de Niebla. ¿De vuelva? Y de vuelva. A ver, cuéntanos tu historia. Pues mira, Eva, yo en principio me gustaría que decirte que abras la mente. Que hay muchas maneras en la vida de tener hijos. No tiene por qué ser obligatoriamente ser biológico. Yo he pasado mucho, yo he pasado como tú. No tantos años, pero yo estuve ocho años. Estuvimos de tratamiento, mi marido y yo. Ocho años son muchos, ¿eh? En principio era yo. Yo soy más mayor que tú. Entonces antes siempre era primero la mujer, después el hombre, ¿no? Y cuando vieron de que no, pues ya empezamos con mi marido. Y el problema era mi marido. Estuvo mucho tiempo de tratamiento, estuvo dos años, pinchándose todos los días. Y nada, y nos dijeron que no, que no había posibilidades. Bueno, pues vamos a empezar con, a intentar ver qué es adopción, si podemos con adopción, si teníamos posibilidades, si no teníamos posibilidades. Pero yo me metí en mi casa. Yo estaba pagando un alquiler y estaba pagando para que me dieran mi casa. Y en el 92, en enero, me dieron mi casa. Y me decían la gente, tened cuidado que ahora casa nueva, vida nueva. Yo decía, sí, hombre, ahora tengo que pagar la hipoteca. Ahora no me viene bien. En enero del 93 nació mi hijo. Yo me había olvidado. Escúchame, si no aplaudí en este momento, que estáis muertos. ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada, Magdalena? Eso fue que... Fui a hacerme una... Estaba trabajando. Y yo no tenía coche, yo iba de Torremolino, yo trabajaba en el Pez Espada, e iba de Torremolino a mi casa, a Fuenjirón, ¿no? En el restaurante, un restaurante fantástico. No, estaba en el hotel, en el hotel Pez Espada. Pero me dieron dos o tres veces mareo en el autobullo y decía, qué raro, pero esto es el cansancio, esto es la harta de trabajar, esto es el cansancio. Y nada, una de los mareos, fui al médico y me dijo, no... Mira el cansancio, el cansancio, mira. Esa es mi rocío. Mira el cansancio, la cara que tiene. Esa vino después de seis años de su hermano, que también me costó mucho el trabajo, mucho. Pero nosotros, para quedarnos embarazadas, no somos vagas, ¿verdad? No, esa es mi rocío ahora. Mira, mira a su niña, cómo está de guapa. Esa es mi rocío ahora. Bueno, ibas en ese autobús. Eso. Y claro, fui al médico y digo, qué raro, esto será el cansancio, que me mande unas vitaminas, me mande algo. No, 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 negativo. Estás embarazada. ¿Perdona? ¿Yo? Imposible. Después de ocho años, tratan... No, 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 no. Esto es imposible. Pues sí. Y yo pienso de que mi mente se relajó también. Con la adopción, sabiendo que ibas a tener niños de acogida, ¿no? En principio eran niños de adopción. Vale. Porque como no había posibilidades y era todo tan negro, porque un médico, otro médico, otro médico, otro médico, tan negro, pues claro, vamos a mirar a ver adopción, si podemos empezar por la adopción, pero no me dio tiempo. No me dio tiempo. Pero esas pinitas las teníamos clavadas. Y decía, bueno, vamos, soy madre biológica, bien, perfecto, de mi hijo, vamos, que lo quiero con locura, mi hija, con locura. Pero una vez decidimos, entre mi marido y yo, estuvimos hablando con mi vecina y nos dijo, hay que ver con los niños que hay en la calle, que son niños de acogida. Vamos a ver qué es esto. Hablamos, fuimos a una charla... ¡Espérate! Que tengo que hacer una pausa, que coraje. Y a la vuelta me lo cuentas todo. La cantidad de gente joven que hay y le dan la oportunidad a una vieja que debería de estar ya. Y a todo el mundo tiene que tener una oportunidad. Hombre, pero ya con esa edad no creo yo que esté para eso, que ya lo que pega es que esté en un asilo o cuidando nietos o lo que sea. Hombre, porque tengas tú un poquito de edad no quiere decir que no. Todos nosotros no tenemos derecho. A los mayores se nos pone todo muy difícil. Que no te corta, ¿no? Venga, abuela, anda, siéntate aquí. Siéntate aquí, a descansar. Hombre, pero ella no está más aquí en este puente de trabajo. ¿Y por qué no puede estar? ¿Qué por qué no? Porque con la edad que tiene ella no está más aquí. A lo mejor hace mejor el trabajo que tú. Pues sí, que lo hace mejor que yo. ¿Cómo va a hacer si yo soy más ágil que ella? No, eso es lo que es la que ve. ¿Usted cree que con la edad que ella tiene ella debería de estar aquí? Pues sí, mejor que usted. Mientras que yo estoy aquí no te voy a permitir que le falte el respeto a una persona mayor. ¿Que le está faltando el respeto? Sí, le está faltando el respeto. Volvemos en cinco minutos. La una y veintidós minutos de la tarde. Seguimos en directo. Estamos con Eva y Magdalena. Vamos a ver. Le voy a decir a Caco. Ahí tenéis ya las dos. Enchúfame a Eva. Eva. Eva con esta cara tan preciosa ha venido porque realmente ella sabe que tiene un problema. Lleva quince años intentando ser madre con su marido. No es posible. En la última revisión ya le han dicho que con él es imposible. Y entonces estás como bloqueada. Quiere ser madre pero no quiere que sea biológicamente de su marido cuando ya se sabe que eso es imposible. No ve otras opciones. ¿A quién le hemos traído? A Magdalena. Ahí la tenemos. Magdalena. La hija de la mujer del loro. Y además ha sido a lo largo de su vida madre de doce hijos. Y eso es lo que nos va a contar ahora. Después de tener los dos hijos biológicos, que no te los esperaban. No. ¿Qué pasó en vuestro matrimonio? Pues nada, como estaba comentando, fuimos a... nos enteramos de... había dos ICIS aquí en Málaga. ¿Eso qué es? Para niños de acogimiento. Vale. Y que es otra modalidad en vez de adopción, pues acogida. Y nos fuimos a una charla en hogar abierto, aquí en Málaga. Que si me permites, yo voy a hacer un llamamiento a todas esas familias que quieran. Que pueden ser más mayores, jóvenes, parejas de hecho, matrimonios, solteros, lo que sea. Que hay muchos niños que nos necesitan. Muchos, muchos. Más de lo que nos pensamos. Y para que estos niños... ¿Qué hacemos? Pues mira, muy fácil. Es un teléfono gratuito. Dime cuál es. Que es el 900-103-285. ¿103-285? ¿2-8-5. Esto está en Calle Barroso, en Málaga. 900-103-285. Eso. En Calle Barroso, en Málaga. Y nada, quien quiera puede llamar y se puede informar. Vale. Llamamos, fuimos a una charla, nos enganchó la charla. Y dijimos, vamos a probar. Hicimos unos cursos, no son muy difíciles. Es un curso de tres días o un curso intensivo. Y pasa un psicológico, un psicotécnico, lo típico, ¿no? Sí, claro. Bueno, le pueden dar los niños a cualquiera que llegue allí diciendo... Te piden unos documentos, pero bueno, eso pueden llamar. Y lo hicimos, nos dieron la idoneidad. Y ese primer momento de... Tenéis la idoneidad, pero viene con un regalo. Y era mi primer niño. No ha llorado con los hijos biológicos y está llorando con los hijos de acogida. ¿Te estás enterando? Lo estás viendo, porque llora de felicidad. A ver, Magdalena, cuéntame. Entonces, es como un parto. Es lo mismo, te pones igual de nerviosa. ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que preparar? Pero esto está aquí ya, esto que es lo que es. Te falta la barriga. Es lo único que te falta, la barriga. Pero es lo mismo, es lo mismo, de verdad, es lo mismo. Llega, lo ves, te da una sonrisa... Y ya está. Ya está ganado. Se acabó el mundo. Es tú, ese niño o esa niña, tu marido, tú, tú y él. Punto. ¿Cómo era ese niño? ¿Era una niña o un niño? Un niño. El primero, un niño. Pues un niño con dos añitos y medio. Venía regulado. De salud. Sí. Está adoptado. Es el niño más feliz del mundo mundial. Esos padres... Le doy las gracias a todos los padres. Porque están ahí. Tiene una hija biológica. Esto es muy fuerte, pero yo les voy a contar. La hija se llama Rocío. Mi hija se llama Rocío. Su niña hizo 19 años el 19 de octubre. Mi hija 18 años el 19 de noviembre. Y me decían en hogar abierto, tanto la ha pedido a tu virgen, mi virgen de Rocío, que se la ha llevado y se la ha llevado de vecino. No voy a decir dónde, de vecino. Y estamos cerquita. ¿Y lo ves? Sí. ¡Oh! Qué generosa eres, de verdad. Sí. Lo veo porque sus padres han visto bien de que no pierda el vínculo. Ese niño se tiró dos años y tiró con nosotros. Entonces, ha pasado un periodo, ¿eh? Porque por ellos mismos esos niños tienen que tener un periodo de decir, bueno, vamos a ver, a mí me han quitado de aquí, me han llevado con esta familia y ahora esta familia, entre comillas, me deja, que tú lo preparas. En hogar abierto tiene su psicólogo, tiene sus asistentes sociales que lo preparan y nos preparan muy bien. Y ahora me voy con esta familia. Entonces, ellos tienen que tener una estabilidad emocional también. Y cuando pasó un periodo de tiempo, pues su madre y su padre los invitó al cumpleaños y fuimos. ¿Y te reconoció? Sí. ¡Uy, qué bonito, por favor! Fue un momento muy, muy, muy emotivo. Yo creo que los padres de acogida son los más generosos del mundo, porque es que sabes que ese niño tarde o temprano se tiene que ir. Sí. Y tú lo que haces es disfrutar de él, darle un hogar, mientras que encuentran el hogar definitivo y darle mucho amor. Pero también se recibe mucho amor, ¿no? Más. Tú das uno y ellos te dan 20. Hablo con el corazón, ¿eh? ¿Cuántos niños has tenido? Cuéntanos. Tengo dos biológicos y diez del corazón. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Bruno, participa cuando quieras. Ya, es que estoy emocionada, me tienes enganchadísimo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú serías capaz de decir, de verdad, y no es demagogia, ¿tú serías capaz de decir a quién quieres más y a tus hijos biológicos a los del corazón? No. No. Yo digo que el corazón del humano debe de ser tan grande que sea tuyo. O no sea tuyo, cada uno tiene una parcelita. Y eso es verdad, cuando te dicen las abuelas, las madres, ¿qué dedo de las manos te corta que no te duela? Pues me duele en todo, ¿no? Porque me corren las venas por aquí y la sangre. Pues esto es igual. Esto es igual. Y no porque no sea un hijo tuyo biológico, tú lo quieres. No, es que no. Es que ese niño entra por tu casa y es mi niño. Es que esa niña que está ahí, ese bombón que está ahí ahora, que es la última, por ahora, porque yo mientras le tenga fuerza, yo voy a seguir. ¿Cuántos tienes ahora de acogida en tu casa? Dos. ¿De qué edades? Seis, que me hace siete el mes que viene. Y... ¿Tres meses? Cuatro meses. El día 23 me hizo. Oh, y es para comértela. Tengo dos ahora mismo. Pero él, no sé, es que no, 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 no puedo decir a quién, no. Hombre, yo a mis hijos los quiero con locura, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Pero es que me dice, ¿a quién quiere más? O te preguntan, ¿cuál te ha dolido más? Me da mucho coraje esa pregunta. ¿Quién te ha dolido, el que más te ha dolido cuando se ha ido? Todos. Menos mal que no te he hecho yo esa pregunta. No la hagas. Todos. 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 Y me duele más, aunque se crea que es mentira, cuando los cojo que cuando los dejo. ¿Por cómo vienen? Porque vienen del infierno, como yo digo, y se van a la gloria bendita. Si es que el mundo no lo mueven las ideas, el mundo lo mueve el amor. Y esta historia de amor que tú has traído aquí, a mí por lo menos me tiene el corazón en un puño. Tengo una llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, ¿quién es? Me llamo Gema. Gema, ¿de dónde llamas? De Irún, de Guipúzcoa. ¿Oye? A la frontera. ¿Nos estás viendo desde Irún, en Guipúzcoa? Sí. Oye, dice la gente que yo tengo acento, pero verá cómo termino hablando... ¿Estás viendo hablando de Usquera? Seguro, Usquera. Oye, cuéntanos por qué nos has llamado. Pues mira, estaba haciendo la comida para mis hijos y he visto el programa, porque hay veces que lo pongo. Yo tengo una hermana que vive en Sevilla y, bueno, a veces lo pongo. Y como he visto con cosas de hijos, y, bueno, eso me llega al alma. ¿Por qué? Pues porque yo estuve 20 años intentando tener hijos. A los 20 años me quedé embarazada. Aquello fue, vamos, no sabía que haya quedado nadie embarazada en la vida. Y, bueno, a los seis meses la tuve que perder. Entonces hicimos unas inseminaciones y, bueno, ya mi marido dijo, se acabó. Y si queremos hijos, adoptamos. Nos hemos conocido siendo tú y yo y no hay problema. Y, bueno, total, que adoptamos. Y hemos adoptado, primero adoptamos un niño en Nepal y después, a los cuatro años, adoptamos una niña porque mi hijo decía que tenía hermanos y que quería más hermanos. Y lo adoptamos. Y tenemos dos hijos maravillosos. Y yo lo que quiero decir a esta señora, que no me acuerdo cómo se llama. A Eva, Eva, Eva. A Eva, que no se estrese. Que si quiere hijos, que hay muchos hijos, muchos hijos maravillosos, que a veces son mejores que los que traemos al mundo. ¡Sí, señor! Gracias. Gracias, Gemma. Y gracias por llamarnos desde Iru. Un beso muy grande. Que no se estrese que hay muchos niños y que siga adelante. Y que se deje en paz. Y que viva, y que viva. Y que traiga niños, niños que necesitan, que están pasando mucho hambre. Y mucho frío y muchos maltratos. Gracias, Gemma, por tu llamada. Muchísimas gracias. Eva, tengo que continuar con la siguiente invitada. Es tu elección y la de Fernando. Es vuestra elección. Tienes un marido que te dice que le encantaría tener un hijo tuyo, aunque no fuese biológico suyo, que iba a ser que él es su padre. Tienes la adopción. Tienes la acogida. Si tu verdadero deseo es ser madre, no digas que no puedes. Es que no quieres. ¿Vale?